El paso número uno es encender tu teléfono móvil, el paso número dos es reproducir un video de solo 30 segundos y el paso número tres es comenzar a recibir tu pago. Y en sí un video puede generarte hasta 4.5 dólares, pero mirar 20 videos puede generarte casi 100 dólares y mirar mil videos puede generarte 4.500 dólares, lo cual es realmente increíble. Además voy a compartir contigo algunos consejos para que puedas optimizar más tus ganancias y ganar tres veces más que el común de las personas. Así que bien, vamos a ir rápidamente con este nuevo método. Bien, este es el sitio web que usaremos para la generación de los ingresos. Bien, como puede ser este es el sitio web y si esas cosas como yo lo voy a buscar, bien, simplemente búscalo así, gg2u.org. Sí, ese es el nombre del sitio web que usaremos para ganar dinero viendo videos, como puede ser que está viendo videos. Aunque hay muchas formas de ganar dinero, pues nos vamos a centrar en la forma de ver videos, que es donde más están pagando en este sitio web. Así que bien, nos vamos a registrar, ese es el primer paso, registrarnos. Y recuerda que por tú solo registrarte ya tienes un dólar completamente gratis. Así que solo colocas tu nombre, dirección de correo electrónico, un nombre de usuario, eliges una contraseña, tu país, clic en el leído y acepto los términos de condiciones y le das clic aquí en registrase en gg2u. Y recuerda que si es contenido que te gusta, no olvides por favor darle un like a este video, comentar, suscribirte, encender la campana de notificaciones para que seas de los primeros cuando estés subiendo el último método sobre cómo ganar dinero por internet. Simplemente le vas a dar un clic ahí en este botón naranja y una vez que tú le vas a dar un clic listo. Ya vas a comenzar a generar ingresos, veía que vas a estar dentro de la plataforma, pero antes de ir quiero que sepas que puedes contactar cualquier tonto, por lo que tú tengas en este sitio web, puedes contactar con el sitio web, como puedes registrar su contacto en la misma página de ellos te lo dice. Así que bien, recuerda, simplemente te registras. Una vez que te hayas registrado vas a estar dentro y vas a estar ya muy cerca para generar los ingresos, solo quiero que apreces mucha atención, ya que te voy a enseñar en qué lugar exacto están los videos que más dinero están pagando para que puedas ganar más que la persona promedio. Así que bien, vamos a ir con lo que te va a salir. Eso es lo que te va a salir una vez que tú te hayas registrado. Te va a aparecer, somos una fuente que paga muy bien por enrutadores de encuestas y ofertas de muro de ofertas porque generalmente le damos tasas de 65 al 85% en ellos. Hay muchas formas de ganar dinero, pero en este video nos estamos centrando en la forma de ganar dinero viendo videos. Como dice que dice, mira, puedes también hacer videos, puedes ver videos y por ver videos te van a estar pagando dinero. Ahora bien, quiero que sepas que te van a pagar más que otros sitios web. Otros sitios web solo te dan el 60% de sus ganancias. Este sitio web te paga mucho más porcentaje y bueno, el porcentaje de sobre es para ellos, porque esa plataforma también tiene que ganar dinero. Así que bien, mira, nos vamos a desplazar un poco hacia abajo. Como puedes ver, te van a pagar por Bitcoin, si vas a recibir tu dinero por Bitcoin o también puedes recibir tu dinero por Payment. También tienes esta otra opción o bueno, también tienes las tarjetas de regalo. Pero bien, en este caso nosotros le damos a dar click en esto, con una naranja que dice haz click para continuar. Ahí le vas a dar un click. Una vez que tú le dices un click en eso, ¿no te van a bajar bien? Va a sacar acá, bien. Va a sacar aquí, como ves que dice, para comenzar a ganar aquí hay algunas cosas que son muy fáciles de hacer. Y bien, aquí justamente hay varias aplicaciones para que ganes dinero, hay muchas formas, pero nosotros no vamos a darle click en ninguna de ellas. Vamos a bajar, bajar, bajar. Son como que recomendaciones de este mismo sitio web. Si quieres, por ejemplo, otras formas de ganar dinero, puedes darle click acá, click acá, y puedes ganar más y más dinero. Y el dinero que ganes acá lo vas a recibir aquí en gg2.org. Pero bien, nosotros no vamos a usar esas formas porque nosotros hemos venido para ganar dinero viendo videos. Y para esto nos vamos a desplazar todo hacia abajo, todo hacia abajo. Y bueno, una vez que te hayas desplazado todo hacia abajo, le das click acá. He terminado con esta página. Ahí le vas a dar un click. Sí, ahí le vas a dar un click. Y una vez que tú le des un click ahí, bien, vas a crack acá, bien, vas a crack aquí. Y una vez que tú estés en esta página, nos vamos a desplazar un poco hacia abajo. Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo. Aquí tienes varias, varias secciones, tienes muchas formas. Pero en este caso le vas a dar click acá, que es donde más dinero están pagando. Puedes también darle click aquí en OneAd, en BitLabs, en AdSense. Puedes darle en sí, el que tú quieras, pero una forma que están pagando mucho es esta opción de acá. AdSense Media. Simplemente le vas a dar un click aquí. Recuerda empezar con esta opción. Una vez que le des click aquí en AdSense Media, va a sacar aquí esta sección. Una vez que caigas en esta sección, aquí hay muchas formas de ganar dinero por internet. Tienes lo que es justamente esta forma de acá. Aquí hay dinero gratis, puedes ganar dinero por encuestas. Tienes varias formas. Por inscribirte, por tu teléfono móvil. Si te hacen un teléfono móvil, también puedes comenzar a ganar dinero. Como puedes ver, tienes muchas formas de ganar dinero. Esta es la mejor opción para ganar dinero, ya sea llenando encuestas, o con tu teléfono móvil, ya sea Android, iOS, y muchas formas. Pero bien, si tú quieres ganar dinero viendo videos, vamos ahora con esa opción. Y para ganar dinero viendo videos, simplemente le vas a dar click acá. Mira, como puedes ver, aquí tienes ofertas, ofertas especiales, encuestas que subes y videos. No, que esta es la opción que le vamos a dar click ahora. Y luego tienes otras muchas ofertas, más como puedes ver, aquí tienes muchas, muchas ofertas, pero la que más pagan, recuerda que es esta opción de acá. Las demás se le parecen a esta, pero pagan un poco menos, es la que has pagado. Así que bien, ahora vamos con los videos. Para los videos, simplemente le das click aquí en videos. Vamos a darle un click ahí. Y una vez que tú le des click en esa opción de videos, va a sacar acá. Bien, va a sacar aquí y aquí tienes varias temáticas de videos. Incluso puedes elegir qué tipo de videos quieres ver. Bien, vamos a darle click aquí en lot more offers, o sea, cargar más. Vamos a darle un click acá. Listo. Como puedes darle un click aquí, te aparecen más ofertas. Ahora, aquí tú vas a elegir la temática del video que tú quieres ver. Puedes elegir, por ejemplo, videos de cocina, de música, celebridad, virales. En sí, los videos que tú desees, la aventura. En sí, los que tú desees. Pero al momento que estoy grabando este video, la temática que está pagando un poco más es esta sección de acá. Mira, quiero ver eso. Es la sección, mira, vamos un poco más aquí, vamos un poco más acá. Es esta sección, miren. Así que bien, simplemente le vas a dar un click aquí. Un click acá le vas a dar. Una vez que tú le des un click ahí en esa sección. Bien, vas a caer acá, bien vas a caer acá. Y aquí se van a reproducir los videos. Y por simplemente estar viendo estos videos, vas a estar generando ingresos. Y dices, Jesús, ¿y ahora bien? ¿Ahora yo solo reproduzco el video? Bien, sí, pero antes de reproducir el video te voy a mostrar qué es lo que debes hacer. Recuerda que puedes reproducir un video, puedes reproducir también otro video, puedes reproducir también otro video. Puedes reproducir muchos, muchos videos y comenzar a generar ingresos. Ahora, algo muy importante que debes tener en cuenta es esto. Te vas a desplazar en la parte inferior derecha y vas a darle click acá. Mira, en esta torquita ahí le vas a dar un click. Esto es muy importante que tú hagas. Le das un click acá y le cambias la calidad a 240. Si dices, Jesús, ¿por qué? Porque, bueno, generalmente si está 240, la calidad es baja. Así que el video va a correr muy rápido, o sea, sin pararse. Pero si tienes un internet muy rápido, incluso lo puedes dejar a 720 incluso. Porque recuerda que el objetivo es que el video se reproduzca. Ese es el único objetivo. Ahora bien, si dices, Jesús, ¿y cuánto tiempo tengo que yo dejar reproducir el video? Bien, mire, quiero que veas esto. El video solo dura dos minutos. Como puedes ver, los videos duran muy poco tiempo. Hay videos que solo duran segundos, 30 segundos, un minuto o dos minutos. Pero si los videos son muy, muy cortos. Quiero que, mira, es un video muy corto. Es otro video también dura muy corto. Por ejemplo, este video dura solo 3 minutos. Por estar viendo 3 minutos de video, vas a estar generando ingresos. Ni siquiera tienes que ver los videos. Incluso solo es dejarlo, reproducirlo y vas a estar ganando dinero. Como puede ver que hay otro video. Y recuerda que lo puedes hacer en varios dispositivos. Puedes hacerlo en tu teléfono móvil, en la tableta, en la computadora. Y por simplemente dejar que se reproduzca, ganas dinero. Mira, por ejemplo, acá este video dura 1 minuto con 44 segundos. Y por simplemente ver eso, va a sonar hasta 4.5 dólares. Y esto recuerda que lo puedes repetir múltiples, múltiples, múltiples veces. Múltiples veces. Como puede ver, acá está. Incluso aquí tengo más videos para poder ver. Como puedes ver, tienes muchos videos. Puedes dejar reproducir este. Mientras que se vaya de reproducción de este otro. Pero recuerda que cuando se acaba de reproducir, cambiar a otro video. No, mira, dejo que se reproduzca este. Y así, y así, sencillamente. Simplemente deja que se reproduzcan los videos. Incluso puedes escoger qué temática quieres ver de los videos. Como ves, es un método muy fácil para ganar dinero aquí por internet. Y bien, así que fue este video. Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like. Y ya nos estamos viendo en el siguiente video.